En la historia de One Piece, hemos visto que la palabra dios, ya sea en japonés kami o goto, adaptación de la palabra en inglés god, ha sido usada para referirse a individuos, héroes, dictadores, guardianes, figuras del pasado, muchos de los que se dicen dioses no lo son, pero eso no quiere decir que no haya dioses en el mundo de One Piece. La pregunta es ¿qué significa ser un dios? En este video quiero abordar el tema porque es muy relevante para algunos eventos recientes del manga, por tanto este video tendrá spoilers, así que hago aquí el aviso correspondiente. Tenemos a los Tenryubito, ellos se consideran dioses por ser descendientes de los reyes fundadores del gobierno mundial, quienes a ojos del sistema actual fueron los creadores del mundo, hasta ahora no es muy claro si la gente realmente piensa que esos individuos tienen poderes divinos o son considerados creadores meramente en el aspecto político, tanto los Tenryubito como los humanos se sienten diferentes unos de otros, los reyes del mundo se reúnen en el Reverie, pero los dragones celestiales están aparte de todo, y bueno el sistema está construido de forma que nadie pueda oponerse a los designios de ese clan, aun los dirigentes de los países del planeta se asustan y temen cuando un Tenryubito se enoja, lo cual deja en evidencia que su estatus como dioses va más allá de los reyes. Por supuesto la gente les teme más que admirarlos, no son símbolo de devoción sino de miedo y también odio, y eso queda bien claro cuando Don Quijote Humming decide ir a vivir con la gente. Es por tanto un tipo de dios, aquel que gobierna y su poder de dominación es tan grande que nadie puede oponerse a la idea de que se autoproclame dios. Ese es el caso de los dragones celestiales, pero también de Enel por ejemplo, de ese personaje hablaré más tarde pero por ahora pasemos a otro caso. Usopp es apodado dios, por las personas que ayudó a liberar Endres Rosa, acá tenemos un caso opuesto, él es considerado así porque fue el salvador de un grupo de personas, es un héroe, pero sus hazañas fueron tan significativas para quienes fueron salvados que estos le toman devoción y lo consideran mucho más que un simple héroe. El mismo caso se da ante el regente de un país apreciado por sus ciudadanos, el rey Neptuno es considerado el dios del mar en el reino Ryugu por ejemplo, y Momonosuke es en palabras de Luffy el dios guardián de Wano. En Skypiea al líder del país se le considera dios incluso desde antes de la llegada de Enel, así que no solo se alcanza el título de dios por la fuerza, también por las hazañas que se logren ante un grupo de personas agradecidas, pero esto no hace que alguien sea un dios en el sentido estricto de la palabra, es decir un ente divino fuera de la mortalidad y de la naturaleza humana que es capaz de hacer milagros o controlar una ley natural, es simplemente un héroe o un gobernante apreciado o temido lo suficiente. En un mundo con frutas del diablo, en donde por ejemplo Akainu no es el dios del magma, no tiene mucho sentido que solo por tener poderes alguien se ha considerado un dios, sin embargo ese fue el caso de Enel, ¿por qué? En las islas del cielo no son ignorantes en cuanto al tema de las frutas del diablo, conocen bien la clasificación de ellas, e incluso saben que el kairoseki anula sus poderes, así que ver a un usuario y considerarlo dios por ignorancia no es algo plausible. Pero si ya establecimos que una persona puede ser venerada como un dios al ser un héroe o un dictador, ¿no es posible también que un usuario que usa sus habilidades en favor de la gente o a manera de castigo como Enel también sea considerado así? Como siempre Skypea puede ser la clave con sus enormes simbolismos, uno del que no he hablado hasta ahora en el canal está en el nombre del antagonista, nosotros lo llamamos Enel y esa es su traducción oficial, pero para los japoneses es Eneru, un juego de palabras de energi, energía, en él cuando se considera a sí mismo un dios, siempre lo hace refiriéndose a su poder. Dice por ejemplo que el oro es un material digno de un dios porque él lo puede moldear a través del uso de su fruta del diablo, gracias a la buena conductividad eléctrica que posee, y el juego de palabras entre la frase Kaminari, soy un dios, y la palabra Kaminari, relámpago, es otro ejemplo de que para él mismo Enel, su estatus de divinidad está en su fruta del diablo, es por eso que creo que Enel considera que él heredó el poder de dios al consumir esa fruta, que se considera una reencarnación o una nueva iteración del dios del relámpago en el mundo actual, no porque no sepa lo que es una fruta del diablo, sino por lo que representa, energía, energía, quizá lo que Skypiea nos está diciendo, o bueno, una de las tantas cosas que nos dice, es que un dios en One Piece también puede ser aquel que produce energía, esta podría ser la razón por la que los integrantes de la raza lunaria son considerados dioses del pasado, ciertamente son muy poderosos, pero hay un montón de razas que tienen grandes poderes, lo que a mi parecer distingue a estos seres es la capacidad de manipular el fuego, una de las primeras fuentes de energía usadas por la humanidad, aunque en el presente el título dios se usa de muchas maneras, en el pasado podría haber estado dedicado a todos estos seres que eran capaces de manipular a la naturaleza y producir energía, aprovechable de múltiples maneras, quizá rudimentarias al principio y conforme pasó el tiempo cada vez más elaboradas, el humano primitivo le temía a la oscuridad, huía del frío, el fuego representa una forma de iluminar en la penumbra y de hacer confortable un ambiente que de otra forma sería mucho más difícil de sobrellevar, en un sentido más actual, la electricidad potencia muchos aparatos eléctricos, permite hacer cosas tales como refrigerar los alimentos, transportarnos con rapidez, incluso comunicarnos a grandes distancias, en la vida real el ser humano tuvo que aprender a usar estas fuentes de energía gracias a avances en el conocimiento científico, pero un mundo como el de One Piece tenía individuos que podían moldear la energía a su antojo, estos pudieron haber sido los dioses del pasado, después de todo en el mundo real, las diversas mitologías del mundo siempre consideraban como sus dioses mayores a las representaciones de energía más grandes que conocemos, dioses del trueno o del sol, como Zeus, Amaterasu, Ra, Tonatiuh, son considerados deidades mayores, One Piece toma inspiración en el mundo real y ese también pudo haber sido el caso. En esta historia hay una energía que está en todas partes, pero que hasta el momento Vegapunk no ha podido aprovechar, esta energía circular, la esencia de toda la creación, podría haber sido empleada de manera natural por ciertos individuos especiales para producir energía útil, las armas ancestrales reciben el nombre de dioses antiguos, es muy interesante que cuando Robin lee el poneglyph de Poseidon, la frase en particular dice, el arma que lleva el nombre de dios, llevar el nombre puede querer decir muchas cosas, una es que simplemente fue bautizada con un nombre que en el pasado le perteneció a una entidad divina, pero que propiamente el arma no es el dios, otra es que al heredar el nombre también hereda los poderes que conlleva, esto sabemos que es cierto para Poseidon, pero desconocemos si tiene el mismo impacto con Urano y Plutón. La Hito Hito no Mi Model Onika tiene esa misma característica, los miembros del Gorosei hablan de ella diciendo que lleva el nombre de un dios, es en ese sentido similar a las armas ancestrales, pero no es considerada una, ¿por qué? Bueno, quizá las armas ancestrales son mucho más antiguas que el mismo Nika, tal vez incluso durante el siglo vacío, Plutón, Poseidón y Urano ya eran considerados dioses antiguos, cuyos nombres inspiraron a la creación de las armas, Nika pudo haber existido en un mito más reciente y por eso no es parte de la triada de armas ancestrales. Lo que quisiera resaltar para fines de este video, es que si los dioses del pasado podían convertir la energía circular del universo en formas útiles, entonces tiene mucho sentido que el estudio de la energía del reino antiguo que llevó a cabo Vegapunk, terminara acercándolo peligrosamente al conocimiento del siglo vacío, y también tiene mucho sentido que siendo su sueño el crear una fuente ilimitada de energía, haya decidido enfocar sus esfuerzos en el estudio de la vida, de la raza lunaria y de los dioses del pasado como lo es Nika, así que la respuesta a qué es un verdadero dios en One Piece, es que puede ser un héroe o un villano, con acceso a la energía del mundo, que dependiendo de cómo sea usada, puede llevar al mundo a su amanecer o su destrucción. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. ¿Tienes teorías sobre los dioses del pasado o sobre la energía del mundo antiguo? Escríbelas en los comentarios si así lo deseas, además no olvides suscribirte al canal para más videos de One Piece. A continuación quiero agradecer enormemente a todos los miembros del canal. A López, Ramón Parra, Isaac Buso, David Ginas, Luis Mira, Iván, Jerónimo Angiolillo, Terrassegundos, Cristian Ledes Macandaza, Adrián Duarte, Alejandro González, Keiser X, Gualdos, Vómitus 404, CH3Z93, OJCOR25, Yoyo, Chofócrates, Cops, Jarayuco1, Kev06, Bolas24, Joffkun, Esculapio, Andrés Miñán, Cristian Ignacio Zúñiga, Gibran Villa, David Dionisio, Roberto Cea, Sarmi, Jana Jana Nomiso, Edani Barrios, Agustín, Brian Kirsingen, Regu B2, Seji, Eduardo RS, Mayneragon, Miguel Pérez, Esteban Sangroni, González de Mario, Lucas Núñez, Benjamín Bustos, Diego Ahumada, José Alarcón, Osef de Illolyde, Gunslip, Jack de Pájaro, Jack Gamer, Félix A, Leeme la Mente, Saria Aguilar, Federico Juárez, Mr. Don Luffy, Malojo, Enrique Molina, PX Flampe, Millolcuda, César Omar y Vaca Banana. Si quieres ser parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos al final y tener acceso anticipado a todos mis videos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.